Los números no mienten y dejan en manifiesto que Antoine Griezmann no logró conectar con sus compañeros durante el partido ante el Leganés. En 90 minutos que participó el atacante francés recibió solo 15 pases de sus compañeros. Una cifra muy baja tomando en cuenta que de los titulares, el segundo jugador con menos participación fue Ter Stegen con 29, el siguiente Ansu Fati con 40, casi 3 veces más que Griezmann. Bajo este panorama destaca que Messi junto a Piqué y Ter Stegen fueron los únicos que no le otorgaron el esférico ni una sola vez. Antoine Griezmann tampoco se mostró muy participativo dando también 15 pases a sus compañeros. El número más bajo de todos los titulares en el encuentro ante el Leganés con mucho margen y conectando con Messi solamente una ocasión. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. ¡Gracias! ¡Gracias!